Bueno, yo soy Juliana Unternarer, matrícula provincial 15.310 y fui la primera en vacunarme, una emoción muy grande, una vacuna muy esperada por nosotros ya que fue un año muy atípico, nos preparamos mucho para pasar todo este tiempo muchos de nuestros compañeros se contagiaron, la pasaron mal, la luchamos y bueno, esperamos mucho este momento para poder pasar los siguientes meses que vienen que son meses que vamos a tener que estar mucho más preparados que ahora una emoción muy grande la verdad